Mi nombre es Ramiro Arango Escobar, soy sacerdote católico guadalupano. Trabajo como párroco de la comunidad del Jariñón de Floralia, parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de los Padres Guadalupanos. ¿Esta cámara usted me comentaba acerca de una situación que es como una amenaza? No, la verdad es que yo no estoy amenazado, no hay una amenaza como tal. Lo que más es que yo he venido haciendo unas denuncias contra el régimen. En Colombia, para los que no están en Colombia, en Colombia hay una situación que el mundo no la conoce y hay una continua violación de derechos humanos en el país. Y hay unas estructuras sociales, políticas, que han sido totalmente adversas a la generalidad del pueblo, acompañadas de un maquiavelismo de unos sectores amplios de la derecha y de la oligarquía colombiana, que toda la vida han manejado este país y que lo han manejado como una finca y como una herencia. En ese orden de ideas, Colombia viene desde hace un tiempo viviendo el tema de guerrillas para militarismo. El gobierno de Juan Manuel Santos, mal que bien, bien hecho o no bien hecho, logró lo que nunca había logrado otro gobernante anterior, cosa que habían intentado antiguamente sin ningún resultado el señor Andrés Pastrana, como también el mismo señor Álvaro Uribe Vélez, que no intentó, pero por supuesto, por ser vos quien sois, como decía una oración que repetían las abuelas, pues las guerrillas me imagino que no le creían y no se sentaron a la mesa con él, porque el señor Álvaro Uribe ha estado posiblemente comprometido en serios crímenes de derecha humanidad y en serios actos de organización de grupos como las Convivir, que son madre y padre del paramilitarismo que hoy todavía tenemos en Colombia, solamente cambiado en su razón social. El clan del Golfo, las águilas negras, los chamizos, los no sé qué, todos esos grupos que son producto de la derecha colombiana. Ahora, ¿por qué le hago el llamado al señor Uribe? Muy sencillo, pasan unas elecciones, aquí no sabíamos de masacres hace mucho rato, aquí ya se había frenado, porque es que vale la aclaración también decir, que es tan reprobable las masacres ocasionadas por la guerrilla, como las que ocasiona el Estado o las que ocasiona el paramilitarismo. Pero el actor en este momento que está matando, quien está matando a los líderes sociales y a las lideresas, no es en ningún momento las fuerzas de las guerrillas que están en disidencia, sino los grupos paramilitares que funcionan en el país. Entonces me dirijo a él para decirle, ya basta, pues claro, a él lo escuchan allá, eso es como yo decirle a Raúl Castro en Cuba, Raúl Castro, dígale a las FARC que basta ya, pues las FARC escuchan a Raúl Castro, así como los paramilitares que son los que están matando en este momento, deben escuchar a quien, según dicen, fue, posiblemente, fue el fundador de las Convivir, que eso sí es cierto, y posiblemente lo que dio origen a los grupos paramilitares. A mí no me han amenazado, la persona que llegó ante mí, llegó para entregarme una información sobre la presencia en Cali ya de unas personas que han venido de Medellín, de tierra del señor Uribe y centro de funcionamiento del paramilitarismo, y que se han desplazado a la ciudad de Cali tras de un cura, y el único cura que está en este momento aquí, aquí habemos dos curas siempre en el ojo del huracán, que es el padre huérfano de la iglesia ortodoxa, y el suscrito por las denuncias, no de ahora, sino siempre que he hecho de los atropellos del Estado, en el caso del tema de las gentes del Jarillón, y también, de paso, de las gentes de la ladera, y de las gentes de los barrios de San Pascual y el Calvario. Aquí nosotros tenemos una justicia, una vez es corrupta y otra vez es amordazada, eso es la impunidad de la que goza el señor Álvaro Uribe Vélez, que me da mucha pena, pero que el país lo reconoce más, como el jefe paramilitar, y eso es lo que se dice en el pueblo, ya estamos mamados de la guerra, de la muerte, y les digo, nosotros no tenemos por qué mandar a los hijos de los campesinos, a los hijos de los barrios populares, mandarlos a dar plomo al monte para satisfacer los odios que tienen y encierran y encubrir a una persona que posiblemente tiene unas serias deudas con la justicia, pero que ha estado cobijado por la impunidad. Y los únicos comunicados que salen de ese grupo, de esa jauría, que se llama el Centro Democrático, y me refiero no a los seguidores del Centro Democrático, sino al grupo de congresistas del Centro Democrático, dando unas declaraciones, sustentando lo que ya había dicho el señor Uribe, en tiempos pasados, de que en Colombia hay muertos buenos, para él hay muertos buenos y hay muertos malos, y hoy vuelvo y le repito a usted, al Baruride, en Colombia los muertos, todos son muertos malos, los asesinados, porque ningún colombiano tiene derecho a morir, entonces son muertes malas, mal generadas, no deben haber, y todo ciudadano merece respeto y derecho a la vida.